El enemigo está aquí. Está el squad completo. Está el squad completo. Le partí el pecho a uno. Lo bajé. Lo bajé. A la derecha hay otro, marico. Cuidado. Es tuerca enfrente de tuyo, marico. Enfrente de tuyo, por ahí hay uno, huevón. Me maté aquí, me maté. Te va otro, te va otro, tuerca. Te va otro de frente. Calma, calma. Acaba. ¿Qué hizo? Te voy a dar soporte, marico. Voy para allá. Lo maté, lo maté. No me los marcas. Porque está muy lejos. Aquí adentro, IT. Aquí adentro, aquí adentro. Arturo, te están cazando. Me blindearon, marico. Estoy afuera, por si acaso. Esperando que salgo, marico. Pero no hay que tener nada. Esperando las ventanas. No, me maté, me maté, me maté, marico. No te revivas solo, no te revivas solo. Atrás, atrás, atrás. Me rematan. Están afuera, están afuera los dos. Yo maté a uno, yo maté a uno, yo maté a uno aquí adentro. Yo maté a uno aquí adentro. Ah, es otro equipo, marico. Adentro, ya maté a uno. Ah, me acabo en la puta. ¿A la está jugando? Sí. Mardita sea. Sí, por qué? Uy, ya estoy Postolando la comida. Ah, me Zahlamento. Oh, esta esta en el gulag. Perde el gulag. Esta esta como el gulag, lo perdí. La tuerte está, pero... Un día, marico. ¿Como se murió el jimber? Jim, eh, Arturo no Marisco, me saqué de la poca Me saqué de la polla Me saqué de la polla Hay gallo, hay gallo Pa' acá me gusta más Qué buena Marileza Qué mierda Acáza, pete Aquí vienen, aquí vienen Me volvieron a bajar Me tiraron acá al cartel Matan ¿Qué? ¿Uno solo? Ahí está, por ahí pasó, mira Ah no, está ahí No lo remataste Sí Estaba comprando el marico Sí Sí Compra el placetito Inver, Inver atras Inver atras Inver atras Inver atras Está mal, ahí están mis armas, ahí están mis armas Sí, pero está la gente ahí, ¿no? ¡Ay, yo! Jimbar está vivo, mirá ¡No! ¡Ahhh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bebés? ¡Les partí el culo! ¡Oh, my God, amigo! La zona, el barico, la zona, la zona ¡Hola, madre! Lo maté, lo maté, lo maté ¿Qué onda, bebés? ¡Aquí hay uno cerca, aquí hay uno cerca! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Corran para acá, corran para acá, atrás de esto! ¡Ahí va uno, veo uno, mirá! ¡Marcamelo! ¡Ey! ¡Coldo, cordo! ¡Hay uno aquí! ¡Atrás de la piedra hay uno! ¡Ahí dos! ¡El otro tiene sniper! ¡El otro tiene sniper! ¡El otro tiene sniper! ¡Fila, fila, fila, fila! Uy, me rompió el escudo y me partió ¡Marisco, me tumbaron! ¿Quién ve por la izquierda? Por la izquierda divino ¿Se mató, Héctor? Sí, a mí me tumbaron, a mí me tumbaron ¡Coldo! ¡Coldo! ¡Aquí a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡Estaba atrás del camión! ¡Revive esto, revive! ¡Oh, matalo, matalo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Míralo! ¡Tiene el arma tuya, Jimber! ¡Atrás del camión! ¡Atrás del camión está! ¡Por la derecha! ¡Atrás del camión está! ¡Buena esto! ¡Buena! ¡Bien ahí! ¡Yo muro! ¡Bien ahí!